Bienvenidos al sorteo 6021, estamos en Cafeterito Noche y para el martes 28 de diciembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luis Aralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante son más de 34 mil millones en premios. Y aquí está el resultado de Cafeterito Noche, gana el número 1680, verifiquemos juntos el resultado, hoy el ganador es el número 1680, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy saludamos a los apostadores en Chinchina, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.